La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ahora ya no me quieres, me rompiste el corazón Fuiste mi primera novia, fuiste mi primer amor Ahora me encuentro todo loco, mi pobre corazón Yo rompí la carta que me diste en el colegio Porque decían, ya no te quiero Mis amigos me contaron que te vieron Con un chico de la mano y dentro creo No importa, no importa, no importa quién chico Como escribo, tu nombre en la pared Es que fuiste mi primera novia Es que fuiste mi primer amor Fuiste mi primera novia, fuiste mi primer amor Fuiste mi primera novia, fuiste mi primera novia 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 Gracias.